Manolito Bueno, lo tenemos aquí Manolito, buenas tardes Hola Manolito Manolito, corazón ¿Qué dices? Escucha, que me tengo que ir hoy Que quería saludarte antes de irme ¿Qué dices? Ahora hago mi sección ¿En serio? Que me está esperando un avión Que voy ahora para Girona ¿En serio? Un avión, un avión Voy a eso A Yel Sánchez Pijuán Que me han dicho que vaya ¿Tú sabes? Que dice que nadie va a dedicarle 3-4 a Vidal El Torete es de Sánchez Pijuán Qué dolor, ¿no? Eso no pega, tío Bueno, Manolito Que quería saludarte, tío ¿Qué? Que quería saludarte Un abrazo Un abrazo, Torete Nos vemos A Torete le gusta el Ra Manolito El Demo Nos han matado, tío Tú no te preocupes Que yo me quedo contigo, hijo Qué bonito es El Demo Te quiero más que todas cosas, hijo Manolito, Manolito Bueno, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para nosotros? Manolito, ¿qué tienes? Tengo los textos amargados El Asco de Vida El Asco de Vida Vale, se ha metido en la red Y está mirando a ver lo que pone la peña Y son historias reales Que las va a difundir aquí A El Melón tengo 6 Los leo los 6 Sí, venga, dale caña Dale caña El primero dice Ayer le envié un mensaje a mi padre Preguntándole si podía quedarme en la casa de un amigo Me respondió diciéndome No puedo contestarte porque con este mensaje Se me acaba el saldo Es buenísimo No puedo contestarte porque con este mensaje se me acaba el saldo Dale otro El segundo dice Ayer tuve que vender mi Playstation 3 Para poder comprar comida para la casa Asco de Vida Bueno, mientras Manolito está Mientras Manolito está diciendo sus comentarios Yo estoy a través del Twitter Viendo una TweetCamp Que está haciendo nuestra amiga Amiga María Villalón Nuestra amiga cantante La está haciendo en directo Y ella no lo sabe Que nosotros la vamos a meter en directo Mientras Manolito también habla Le voy a escribir algo A ver si nos manda un saludo en directo Ya te digo Lo está haciendo ahora Y ella no sabe nada De que nosotros tramamos esto Porque nos gusta darle sorpresa Yo le puedo hacer un... No te va a escuchar Seguramente no te va a escuchar Pero le vamos a decir algo Manolito ¿Algo más por ahí? La tenemos hablando Vamos a escucharla ¿Qué puede costar de iTunes con Sin Hablar? Pues no lo sé Porque ayer pusimos a la venta Una de las maquetas Están maridas haciendo la TweetCamp A YouTube que se llama Sin Hablar Mucho lo sabré Y la pusimos a la venta Porque alguien la quiere comprar Y demás No creo que la metamos en el disco Porque realmente Aunque sea una maqueta Está en plan medio disco y tal Y la verdad que prefiero Meter otras canciones nuevas Así que quien la quiera La puede comprar iTunes Con 0,99 Si os animáis Ya la compráis Y la escucháis A ver Alguna colaboración en el disco La verdad que me gustaría mucho iTunes es del Zahara Del Zahara de los iTunes Venga sigue Manolito Vale Lo siguiente dice La semana pasada Estaba jugando con mi hermano Pequeño al doctor Me puso papel Y algunas telas En los brazos Simulando que se me habían rojo Me juntó una crema en la frente Pero no le presté mucha atención Después miré bien Era la crema vaginal de nuestra abuela Me quedo sin palabras tío Que no queda ya por ver La siguiente dice Hoy, y desde hace unos meses Estoy tan corto de pasta Que voy todos los días a cagar A un centro comercial cercano a mi casa Ya que tienen papel higiénico Y jabón gratuito ¿No es más fácil que vaya con una mochila? ¿No es más fácil que vaya con una mochila Y se lleve el rollo de papel higiénico? No, pero... Pero si no tiene dinero ni para comprarte el papel Pero por qué no... Yo no sé, es lo que dice José ¿Por qué no coge una mochila y se lo lleva o algo? No se le ha ocurrido al chaval Estaba demasiado ocupado diciendo ¡Ay, ay, ay que voy! Que voy al centro, que voy a ir Nunca me lo he dicho, voy al centro ¿Vais a ver el Barça hoy o no, Martín? Sí, vamos a ver Sevilla Sí, lo veremos El Barça, el Barça El Barça, el Barça Ya te lo he dicho antes Vamos a... Nos han dicho que Negredo va a dedicarle unos cuantos a Vidal Para que se recupere ¿Alguno más, Manolito? Sí, faltan dos Hoy, esto es bueno, eh, escuchar Hoy iba por la calle y he visto a un hombre sentado en un bordillo con un vaso de cartón en la mano Yo llevaba el cambio después de haber comprado el pan Y pensando que estaba pidiendo Se las he echado en el vaso Pero en verdad no estaba pidiendo El hombre se estaba tomando el café El pobre con toda la buena fe le echa las moneditas No, no, no Las monedas que se las había echado en el café Que esto es un café mío, perdona Es un café con bote Un café con bote Este bote está divino Sigue María de fondo Estamos esperando que nos mande un saludo A ver si le llegué Está ahí haciendo el rato Está compartiendo rato contigo, eh Escucha, escucha Era como una especie de herpes o yo qué sé Y básicamente pues se me... Oye, esto es legal Cuando lo escuché en directo ya verás Literalmente pues me curé porque se me... Bueno, bueno, está hablando de sus cosas de la cara Sigue María de fondo Sigue Vale, la última Dice La semana pasada le expliqué a mi hermana pequeña lo que era una herencia Últimamente está muy interesada en cuántos años más vivirá la abuela La niña espabila también, la niña es tonta ahora La niña es tonta ahora Oye, Demo, ¿tú me vas a dejar algo de herencia o no? El Demo creo que se ha ido al servicio Se ha ido al servicio Se ha ido, hay un momento, hay un montón de momentos Vamos, la herencia habrá que verla La herencia del demonio habrá que verla ¿Cuántos sois melones ahora? Ahora mismo somos en la pecera y dos Y en el estudio otros dos Bueno, hay que decir que ya María nos ha mandado el saludo Lo que pasa que ha sido tan rápido que no sé si se habrá oído No, no se ha escuchado No, no se ha escuchado Ha dicho no sé qué Que lo vuelva a dar Gracioso, pero ya está Bueno, la dejamos pinchada, Manolito Te damos las buenas tardes Un saludo y suerte esta noche Vale, Martínez, igualmente Adiós, Manolito Un saludo y suerte Un saludo y suerte Un saludo y suerte Un saludo y suerte Un saludo y suerte